Esto sucede en el mundo Internacionales Pensini con todo De regreso con ustedes, bueno, y tengo un entrevistado muy especial porque él, aparte de ser profesor y compartir con nosotros por muchos años él es experto en las elecciones, el sistema electoral de los Estados Unidos cosas que es tan complicado como la gente que entiende el fútbol americano Bueno, vamos a hablar con Tulio sobre lo que está pasando y bueno, que él trate de ser lo más didáctico y sencillo posible, por favor para que todos entendamos Tulio, fuerte abrazo, bienvenido al programa, muy buenas tardes Buenas tardes, Pedro, un saludo a todos tus oyentes Bueno, los expertos en el sistema americano es relativo Yo creo que siempre hay que ser experto estando en el sitio trabajando en el sitio y viviendo en el sitio Yo lo que hice fue escribir un libro que desarrolla el tema de las elecciones de Estados Unidos que se llama Instituciones Políticas y Derecho Constitucional que en el tomo 2 desarrolla las elecciones pero este es un libro que salió a circulación en el 98 y ha tenido 7 ediciones Con esto quiero decir que lo que voy a opinar no es a raíz de la temática del conflicto entre Biden y Trump sino que es algo que yo pienso y he trabajado desde muchos, dos décadas antes Sí, yo quería empezar simplemente por decir lo que está pasando ya Biden, los medios de comunicación y algunos mandatarios y algunos políticos internacionalmente lo nombraron presidente de los Estados Unidos Esto lo reforzó después que ya empezó a aprobar una transición cuando todavía no se ha eliminado todas las dudas de fraude en el sistema pero ya nombró a Janet Yellen que fue la primera mujer a ser presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos y eso hizo que se impulsara el Dow Jones a nuevos récords el Standard & Poor's, la bolsa, todo el mundo celebrando pero todavía no se ha declarado al presidente Trump como perdedor ni han declarado como presidente a Biden Yo quería que nos explicaras un poco si todavía hay posibilidad para Donald J. Trump seguir siendo presidente de los Estados Unidos o no Sí, mira, lo primero que te quiero comentar es que esto es una previsión personal El esquema de transición es algo arreglado en los Estados Unidos yo lo veo más como una estrategia de Trump que otra cosa Una estrategia dirigida, tú lo acabas de decir con especial conocimiento primero a mantener la situación económica de los Estados Unidos en calma sin ningún conflicto ni sobresalto creo que eso lo logró En segundo lugar, para que no sea señalado como que está obstruyendo procesos constitucionales que eso podría ser algo muy complicado y que podría derivar en un enjuiciamiento posterior a estos hechos, ¿no? Entonces creo que él está manejando esa situación estratégicamente porque el esquema de transición es un esquema de contacto donde se intercambia información pero que no pasa a ser nada más allá que un acto de cortesía de una administración con la otra eso por una parte por otra parte, tú bien lo dijiste también eso no está definido en este momento histórico simple y llanamente porque la constitución tiene un procedimiento sumamente complejo que es muy autóctono de los Estados Unidos el único país que tiene este mecanismo es los Estados Unidos por una razón histórica y jurídica la razón histórica es que cuando se crea Estados Unidos eran 13 colonias y no había medios de comunicación había cierta imposibilidad de la manifestación de los votos pero sobre todo, y algo que hay que destacar es que había un esquema de votación en grado el elemento jurídico tiene que ver con la temática federal Estados Unidos es un estado federal de verdad no como Venezuela que es una entelecia, una mentira eso significa que se pusieron de acuerdo los estados que tenían una autonomía sacrificaron su autonomía inclusive ese tema tuvo la posibilidad de secesión estuvo planteada hasta la guerra de secesión donde esa tesis se disolvió pero se sigue respetando que la elección del presidente de los Estados Unidos tiene que contar con un apoyo de los estados sustantivos es decir, priva el apoyo federal antes que el mismo esquema electoral tradicional que tenemos por ejemplo en Venezuela lo que pasa es que en los estados se decide la votación se decide el apoyo a una fórmula sobre la base de votación entonces esto significa que los estados se dividen con base a dos criterios un criterio que es por igual todos la única cláusula de la constitución de los Estados Unidos que no se puede modificar es la cláusula de idéntica representación de cada estado en el Senado que son 100 senadores en este momento histórico y ellos aunque no son electores el número de votantes por estado depende de esa numeración porque por lo menos cada estado va a tener dos votantes que sería el equivalente de los senadores al mismo tiempo con base a su población tienen otros electores entonces los estados más grandes te voy a poner ejemplo el estado de Nueva York el estado de California, Texas, Florida tienen una votación en colegios electorales mucho mayor que el estado de Iowa o South Dakota o Montana Rhode Island, Delaware me explico porque se corresponde en un doble criterio participación igualitaria 100 y un número correspondiente a los representantes que es 435 entonces 435 más 100 son 535 más los 3 de Colombia los electores serían 538 para ser presidente entonces hay que obtener la mitad más uno de los colegios electorales que es 270 por eso es que ese número es mágico 270 son los votos que se requieren y no depende de la votación popular ya ha habido casos muy claros donde una persona y uno muy reciente que fue al GOR obtuvo mayor votación popular pero perdió en los colegios electorales entonces básicamente se trata de una elección por grados y que además tiene fechas nadie puede decir que es presidente de los Estados Unidos porque el lunes siguiente al segundo miércoles de diciembre que es en este caso el 14 de diciembre es que se reúnen en cada capital de los estados los colegios para votar mientras tanto lo que se hace es certificar quiénes son los colegios electorales y este es el proceso que hay en el actual momento la certificación de los colegios electorales que se van a reunir ese lunes el 14 de diciembre para votar en bloque a la fórmula que va a apoyar el estado eso es en síntesis muy apretada el mecanismo y por eso no hay presidente distinto a Trump en los Estados Unidos en este momento Tulio tengo que ir a una pausa regresamos con más sobre este tema ya regresamos con más para ustedes Pensini con todo conversaciones sin desperdicio con Pedro Pensini Circuito Éxitos de nuevo con ustedes tenemos al doctor Tulio Álvarez profesor sobre las elecciones de los Estados Unidos ahora Tulio cuáles son las fechas importantes hay una cosa que está en el tapete y lo dijo Ross Giuliani sobre el involucramiento de lo que significa el sistema esmermático en los Estados Unidos nombran a Venezuela pero tengo entendido que Trump no va a reclamar por el voto electrónico sino más bien por el voto postal si nos puede hacer un resumen de cómo es esta este reclamo de fraude que está haciendo Trump al respecto mira Trump está desarrollando una estrategia brillante desde la perspectiva jurídica repito en mi opinión él en primer lugar no obstruye el proceso de entre comillas transición eventual y mantiene la calma de los mercados solidifica la posición económica de su gestión y no tiene conflictos por ese flanco por otra parte él focaliza su equipo jurídico en el tema del fraude postal porque el tema del fraude postal es tan importante porque el venezolano no entiende eso por una razón muy elemental en Venezuela no le da importancia al correo para Venezuela ni siquiera saben que existe un instituto de correo es totalmente irrelevante en cambio en los Estados Unidos una de las instituciones constitucionales una de las instituciones políticas administrativas más sólidas es todo el servicio de correo entonces es tan importante que la constitución de los Estados Unidos en su artículo primero que establece las competencias del congreso establece en la sección octava el numeral séptimo que todo lo que tiene que ver con el correo es materia federal esto tiene una importancia sublime en todo este conflicto porque si es materia federal quien va a decidir en última instancia los conflictos judiciales electorales si se usa el correo como mecanismo de fraude no van a ser los tribunales de los Estados sino van a ser los tribunales federales que están agrupados en Estados Unidos en cortes y donde el último tribunal supremo es la suprema corte de justicia de manera que esa parte de la estrategia de Trump es muy interesante porque él ya está garantizando que este tema se va a convertir en un tema de justicia federal por una parte pero por la otra abrieron juego con un tercero que todo el planteamiento sistémico es decir de los sistemas electorales y la parte donde involucran Smartmatic que es una empresa internacional y transnacional del fraude involucra a un tercero no es el equipo directamente de él aunque sea gente cercana a él es un tercero entonces él está atacando este problema en varios flancos uno el fraude postal que le garantiza el acceso a la justicia federal esto en este momento están conociendo los tribunales estadales y lo más probable es que todos los equipos jurídicos que están actuando en los estados en nombre de Trump lo más probable es que sean derrotados pero ellos están construyendo es el caso federal es decir ellos van a impedir bajo cualquier circunstancia y utilizando todos sus recursos que el Senado el 6 de enero determine que Biden tiene mayoría de votos de colegios electorales esa es la estrategia de Trump por eso es que no hay nada escrito por supuesto si tú le preguntas a cualquier persona normalmente quien cree que ganó los Estados Unidos o quien va a jurar la presidencia de los Estados Unidos que va a decir Biden pero es porque no conoce bien el proceso y puede que Biden sea realmente al final juramentado pero lo que viene en las próximas semanas es un enfrentamiento brutal a nivel de tribunales de la justicia federal fechas importantes que tenemos que estar pendientes Tulio bueno la primera etapa es la etapa que va desde el día de la elección hasta el primer lunes después de el segundo miércoles de diciembre repito en este caso es el 14 de diciembre en ese periodo los Estados verifican conocen la situación se reúnen los colegios electorales y definen en bloque cuál es el apoyo del Estado recuerden que esto no es un problema individual no es que vota un colegio electoral vota porque el candidato que le gusta o no si un candidato gana una fórmula gana un Estado todos los votos de ese Estado van para ese candidato independientemente que haya sacado una alta votación el otro contrincante entonces la primera etapa va desde la elección en este caso al 14 de diciembre las certificaciones teóricamente se dan en las reuniones en las capitales de los Estados pero los equipos jurídicos van a tratar de bloquear esa reunión del 14 en los Estados conflictivos y cómo lo tratan de bloquear utilizando los tribunales de los Estados hay una gran diferencia y esto es otro elemento clave para entender el problema entre un tribunal de los Estados y un tribunal federal tiene que ver con la independencia y la forma de la elección cada Estado en los Estados Unidos define cómo se eligen sus jueces y su fiscal hay un número importantísimo de Estados mayoritariamente donde los jueces y los fiscales son electos por votación popular lo que implica que claramente están identificados como republicanos o demócratas pero cuando se trata de un juez federal la situación es radicalmente distinta para ser juez federal en los Estados Unidos el presidente de la República lo postula y el Senado después de audiencia lo designa y esa designación es de por vida es decir que hay una absoluta independencia de los jueces federales en cuanto a que no tienen las presiones para tomar una decisión porque su cargo es vitalicio en cambio un juez de cada Estado decide mucho va a decidir sobre la base de las posiciones internas y políticas de los Estados entonces la primera etapa es esa etapa de un ajedrez muy difícil en los Estados que es desfavorable a Trump mira Tulio me queda un minutico para que me aclares entonces una vez que se aclare el panorama y digan que no ganó el uno ni el otro quien tiene la palabra final de decir quien sería el presidente de los Estados Unidos si es un problema judicial la suprema corte de los Estados Unidos si es un problema político el Senado es el que tiene el conteo de los votos pero se limita a verificar el conteo de los votos pero si es un conflicto judicial es la suprema corte de los Estados Unidos que son nueve magistrados de verdad no como los que existen en Venezuela nueve magistrados que son vitalicios de ellos de esos nueve tres fueron postulados y designados en este periodo constitucional de Trump bueno Tulio seguiremos conversando contigo y que nos descifres este panorama tan complicado como ven es como entender un juego de fútbol americano que hay que saber mucho un fuerte abrazo Tulio y saludos a la familia muchas gracias gracias Pedro saludo gracias era Tulio Álvarez con las elecciones de los Estados Unidos ya regresamos con más para ustedes gracias 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 gracias